Desde que te vi no me va bien Mi tu pichera Aunque la que veo Que tu señor no se te quede No te beso también Desde que te vi no me va bien Mi tu pichera Aunque la que veo Estas solo vellas Usando del sexo y olajando a besos Y me tuve eso para